Las seis de la mañana, pequeña habitación de usted Tus ojos inyectados, se quejan de la noche de ayer Pato, la persiana, vuelo, tierra, pasto y vera Porque yo de hace dos horas, yo no soy un recuerdo, nada Tengo que marcharme hacia otra ciudad, una nueva carretera Que me llevan a la regaza, la regaza de maquina La regaza de maquina Vienes todo lo viento, llévate, 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 llévate Trae mero el gón y vuestro encuerdos sobre ti La inmensa soledad de la ruta me hace mal Menos mal que poco menos esta noche un blues voy a tocar Tengo que marcharme hacia otra ciudad, una nueva carretera Que me llevan a la regaza, la regaza de maquina 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 ¡Gracias! ¡Gracias!